Muy buenas, bienvenidos a Programación Fácil y a este curso de HTML5 avanzado. Este curso sigue el de HTML básico que tengo en el canal, que ya lo he terminado, por lo que si no sabes nada o casi nada de HTML te recomiendo que lo veas antes que este. Solo son 11 vídeos bastante cortos que en total duran más o menos una hora, por lo que en un ratito te puedes preparar para este curso. Si por el contrario ya sabes algo de HTML, ya estás preparado o preparada para hacer este curso. El curso anterior lo empezamos con un capítulo de introducción viendo algunos de los editores web que podemos utilizar para HTML. En el segundo capítulo vimos cómo crear una página web básica con etiquetas HTML básicas. En el tercer capítulo vimos cómo escribir comentarios para organizar mejor la escritura de nuestras páginas. En el cuarto vimos las listas HTML. Seguimos con las tablas en el quinto capítulo. Vimos lo que eran los atributos en el capítulo número 6. En el 7 pasamos a ver un poco cómo formatear el texto. En el 8 vimos los símbolos. En el 9 pudimos ver los enlaces. En el 10 las imágenes. Y por último, para terminar el curso, vimos en el capítulo 11 los formatos de imágenes para la web. En este curso voy a intentar cubrir todos los ámbitos de HTML general y de HTML5. Empezaremos con una introducción a HTML y las diferencias con HTML4 en el siguiente capítulo. Veremos novedades de HTML5, la semántica, que es muy importante en esta nueva versión, los estilos HTML, los colores, citas en el texto, enlaces, imágenes, mapa de imagen, cómo poner y manipular fondos, cómo crear una estructura de tablas. Aunque ya vimos en el curso anterior algo sobre tablas, en este vamos a ver cosas más avanzadas. Veremos también cosas más avanzadas sobre las listas. Lo que son los elementos bloque inline. Trabajaremos con rutas de archivos. Veremos a fondo el head de HTML. Trabajaremos con la juts. Veremos cómo escribir HTML responsive, que se vea bien en todas las pantallas. Utilizaremos etiquetas para mostrar códigos de programadores. Veremos las entidades HTML. Los símbolos, que también vimos en el curso básico. Pero aquí lo veremos un poco más a fondo. También aprenderás lo que es la codificación de caracteres y las diferentes que hay. Veremos cómo manejar las URLs. Muy importante para subir tu página a un hosting. También habrá un poco de XHTML. Veremos los formularios, también muy importantes. HTML canvas. Cómo trabajar con gráficos SVG. Multimedia en HTML. HTML plug-ins. Vídeo y audio de HTML5. El soporte en los navegadores. Migrar de HTML4 a HTML5. Y por último, buenas y malas prácticas con HTML. Con todo esto, si os parece bien, finalizaría el curso con ejercicios y test para que probéis vuestras habilidades y lo que habéis aprendido. Por último, decirte que todo este temario puede tener cada apartado más de un capítulo. Y que además, si crees que debería añadir algo al curso, me lo puedes dejar en los comentarios y valoraré si debe estar en este curso. Espero que me acompañes en todo el curso. ¡Nos vemos en el próximo capítulo! ¡Gracias! ¡Gracias!